hola qué tal estás en el canal abismo canal más profundo de youtube amigos con estado espero que se encuentren bien y de lo mejor bueno amigos en esta ocasión vamos a presentar esta figura de wolverine como ya lo saben este lobes no es de titan hero bueno amigos pues este lobes no lo conseguimos en las chácharas o ya lo saben hay que lavar y desinfectar cada figura que te encuentras en la cháchara no sabes dónde la sacaron y bueno amigos pues conseguimos este wolverine a buen precio y lo importante de esta figura es que está en buen estado no le falta nada bueno solamente le faltan las garras y bueno este brazo está un poco flojo como pueden observar está flojo pero de todos lados pues está se encuentra en buen estado tiene movimiento en los brazos este brazo es el que les comento que está un poco flojo el otro está un poco más estable tiene movimiento de cabeza como que está muy agachado no mueve un poco la cabeza y la gira de los costados también vuelven las piernas aunque no tiene mucho movimiento vean tiene muy poco movimiento vamos a pintar la vamos a repintar esta figura amigos no me gusta mucho este color amarillo es el traje tradicional el que ocupan los hombres equis bueno yo este pienso ponerle otro color más estoy pensando ponerle un negro y un dorado y a ver qué tal cómo resulta esta combinación del negro con el dorado ya hemos visto en otros vídeos este algunas customizaciones de algunas otras figuras de wolverine y han quedado geniales les han borrado pues éste pues este traje que tienen la verdad que no está tan 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 chido le han puesto otros colores y se ve genial ahora amigos pues acá tenemos esto vuelve que conseguimos en las chacharas bueno amigos nos estamos despidiendo como les dije vamos a customizar esta figura y la vamos a poner chula bueno amigos pues nos despedimos vamos a pintar la y vamos a ver el resultado de cómo quedó esta pieza bueno amigos hasta luego pues bien amigos del canal abismo vamos a empezar a pintar este wolverine de titan hero vamos a pintarlo todo de negro y vamos a pintarlo todo y vamos a pintarlo todo灯 a ver qué tal nos resulta este trabajo yo utilizo una pintura Politec amigos, una marca de pintura Politec y pues si me ha resultado me ha quedado bastante bien los trabajos y bueno amigos, vamos a pintar todo todo este Wolverine como ya les dije, no me gusta mucho el color vamos a pintarlo todo a ver como luce todo de negro pues así es amigos pues suscríbanse si eres nuevo en este canal subimos varios contenidos subimos cosas también típicas de mi ciudad de Puebla hemos subido desfiles hemos subido eventos culturales así como los clásicos muy elocos hemos subido muy elocos hemos subido un sinfín de cosas el canal abismo no solamente hace un cierto contenido sino hace bastante bueno amigos pues acá estamos pintando a ver que tal nos queda y así es como nos va a quedar nuestro Wolverine siento que la pintura está muy seca vamos a echarle un poco de agüita para que la pintura afloje bueno ahí así va quedando nuestro Wolverine amigos pues ahí va amigos vamos pintando el Wolverine ya lo pintamos ya lo pintamos de la parte de adelante ahora vamos por la parte de atrás vean como va este color negro pues si ya llega a abarcar bastante llega a tapar las imperfecciones que tenga la figura y bueno amigos pues estamos pintando este Wolverine de los hombres X bueno amigos pues así va quedando este Wolverine pintado en negro así es como va quedando nuestro Wolverine amigos bueno vamos a mostrar ya cuando quede completamente negro bueno amigos nos estamos viendo bueno amigos del canal abismo pues ya pintamos todo el Wolverine ya le pusimos una capa de negro y bueno amigos vean como quedó bueno faltan algunos detalles por ahí pero bueno ya aquí falta todavía pintar un poco pero la mayoría ya está en negro es como si tuviéramos un lienzo nuevo le falta todavía un poco de pintura como pueden como pueden observar pero bueno ya la mayoría ya está pintado en negro así es como nos quedó este Wolverine negro como les dije solamente falta pues seguirle pintando bien los detalles de negro pero la mayoría pues ya está así es como nos va quedando este Wolverine amigos lo importante es que tenemos el molde ya y bueno amigos vamos a meterle color vamos a tratar de que quede bonito que quede padrísimo este Wolverine bueno amigos pues continuamos pintando este Wolverine vamos a utilizar este pintura Vinci de color dorado este bueno había visto un video de un video de un customizador este 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 customizador la verdad me gustó bastante como quedó su figura de Wolverine y bueno vamos a a simular el color que le hizo a esa figura y bueno amigos pues vamos acá a pintar este vamos a empezar a pintar aquí al Wolverine de este color doradito para que le sienta bastante bien y bueno amigos pues vamos a empezar a darle forma a este Wolverine ahí ven miren ahí se le ve padre y bueno ya pasó la de las la de las chácharas y los perros como siempre se ponen locochones bueno amigos los vamos a pintar aquí pues amigos ya vemos el proceso del pintado aquí estamos viendo que si le resaltó bastante el color este doradito este color doradito que le metimos vean la figura como luce bueno aquí está todavía en negro pero vean como luce la pintura amigos con este color con este color negro para no ser largo el video y para no aburrirlos viendo todo el proceso pues estamos este presentando algunas partes de de como va el pintado amigos vean así es como va luciendo este Wolverine que pues se ve totalmente diferente al como se veía al principio ¿no? a la figura original este si ya le está agarrando otro otro toque otro este otro estilo y así es como va nuestro Wolverine pues amigos del canal abismo acá así va a quedar nuestro Wolverine pueden observarlo pues si ya dio un pues un cambio drástico ya se ve totalmente diferente solamente todavía faltan detalles amigos vamos a pintarle bien el el símbolo de la X vamos a remarcar bien estas líneas que por ejemplo aquí me pasé y le pinté bueno vamos a remarcar todo eso pero vean si se ve totalmente diferente aquí le vamos a remarcar esto y así va quedando nuestro Wolverine amigos ¿qué les parece? decidió un gran cambio ¿no? vamos a seguir trabajando en él amigos pues bien amigos ya terminamos esta figura vean como como quedó y pues a mí me gustó el resultado del trabajo que le hicimos a esta figura y bueno tratamos de cambiarle el diseño original del traje lo pusimos con este tipo de de color es un color este dorado y bueno amigos pues acá estamos viendo este Wolverine así nos quedó como sea ya sufrió un cambio le pintamos el cinturón y así es como luce nuestro Wolverine una figura que rescatamos amigos que ya estaba en las chácharas y no sabíamos que cuál iba a ser su destino a lo mejor la compraban o la jugaban un rato y ya después la iban a tirar en este caso pues la rescatamos la pintamos y le hicimos un cambio notable en su traje y así es como quedó nuestro Wolverine amigos aquí en las botas le pusimos entre dorado y negro para que pudiera realzar no se viera tan tan monótono el color y así es como luce este Wolverine le pintamos la los guantes y ahí podemos observar el color piel de los dedos para corregirle el brazo que estaba un poco flojo como les dije amigos pusimos un poco de hilo que le estuvimos metiendo en esta parte hasta que desaparece el hilo y la pieza queda totalmente pues fija ahí podemos observar amigos que ya no la mano ya no juega ya no se afloja y pues utilizamos esa técnica del hilo y pues no se nota ese hilo es muy delgado porque le poníamos a veces una le poníamos a veces una liga y luego la liga pues se llevaba a anotar en esta ocasión le hemos puesto un hilo un hilo y ya se sostiene completamente la figura bueno amigos pues ya tomando consejos de otros customizadores le aplicamos un poco de café a esta parte de 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 la carne para darle un poco más de realismo a la figura y así es como nos quedó este wolverine así es amigos pues nos estamos despidiendo este para más figuras más contenido visiten el canal abismo suscríbanse y den like nos estamos viendo hasta luego y chao pase la bonito esto fue el canal eso fue el canal Gracias por ver el video.